Soy Luis Bernardo Vásquez, soy investigador de aquí, de la Unidad de San Cristóbal, del Colegio de la Frontera Sur. Necesitamos reflexionar cuántos somos y qué tanta gente estamos habitando el planeta. Básicamente es eso y las implicaciones que tiene el crecimiento poblacional desmesurado en el que estamos envueltos desde hace prácticamente 50 años. Los retos principales es la sobrepoblación y lo que se necesita para poder sostener una población que va incrementando de manera bastante drástica, con números que son apabullantes. Hoy día estamos superando los 7 mil millones de personas y son 7 mil millones de personas que necesitan comer, necesitan vivir, necesitan recursos básicos para poder mantener un nivel de vida adecuado. No solamente son los números, es decir, no solamente es el número de habitantes que estamos viviendo en este planeta, sino son el incremento que se prevé va a tener el planeta. Estamos ante números que son bastante apabulladores. Te hablé hace un momento de 7 mil millones, se prevé que para el 2030, 2050 vamos a estar rebasando los 9 mil millones de personas. Ecosur está haciendo cosas, no sé si a raíz de los problemas ambientales y sociales que tenemos en la ciudad. Ojo, estoy hablando de las ciudades donde vive la gente. Dicho sea de paso, como un paréntesis, de estos 7 mil a 9 mil millones de personas que habitamos y que vamos a habitar en los próximos años en el mundo, se prevé que el 75% de la población va a vivir en ciudades. Por lo tanto, los mayores retos de población van a estar en las ciudades. Ecosur se ha dado cuenta de esta situación y está tomando cartas en el asunto. Ecosur es una estancia donde abordamos de manera multidisciplinaria los problemas, por lo tanto, de manera aislada, comenzando de alguna forma, ya se están tomando en cuenta las ciudades como centros o laboratorios de investigación en donde se puede llegar a tener y buscar soluciones a los problemas que tenemos hoy día. El problema de sobrepoblación, el problema vinculado al crecimiento poblacional humano, nos está afectando y nos va a afectar de manera muy, muy, muy fuerte en los próximos años. Si no ponemos atención a dar solución a esta problemática, y hablo desde lo social, pero también desde lo ambiental, como humanos vamos a desaparecer. El mundo va a seguir, el mundo no se va a acabar, el mundo va a seguir con otras características, con otro conjunto de especies, y lo que nos vamos a desaparecer somos los humanos, hay que tomar en cuenta eso. La vinculación entre la naturaleza y la sociedad, o los humanos, es de suma importancia. Entender ambas desde un contexto complejo, desde un contexto en donde tendríamos que buscar el ganar-ganar, es súper importante y se tiene que tomar en cuenta, solo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!